También se conoció de la muerte de Ángel José Granados Hurtado, quien falleció cerca de las 3 de la mañana de este domingo. Tenía 20 años de edad y era estudiante de la UNEFA. Fue asesinado en el barrio de combate cuando caminaba por la calle y según testigos, unos hombres a bordo de un vehículo vinotinto le dispararon sin mediar palabras en continuas oportunidades.